hola que tal yo soy miguel para miguel's car siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas hay clientes que nunca 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 te van a comprar que hay clientes que son como se dice en inglés un saleable no se les puede vender es imposible vender nunca le vas a vender ok tienes que saber reconocerlos porque por una razón muy simple quiero que me sigan en esto ok porque esto es muy importante lo que voy a decir síganme por favor por una razón